David Amaral se ve obligado a echar mano de la cantera mucho más incluso de lo que a él, que ya les da protagonismo, seguramente le gustaría. En la sesión de este jueves se incorporaron del filial jugadores como Abel, Bruno, Juan Ramón o Jesús. Este último tiene a día de hoy muchas opciones de ocupar el lateral izquierdo y de debutar nada menos que como titular y en un derbi. Yo no sé si Juan es el titular o no, o si voy convocado, pero así es como dices tú y para mí sería un subidón increíble, la verdad. Nosotros el orgullo lo veíamos dentro, somos de la tierra y eso sería impresionante. Pero no todos son ausencias. Con respecto al último entrenamiento se sumaron al trabajo de Grupo Iriome, Josmar y Beranger. Eso sí, gracias en parte a que la sesión fue bastante suave. Con tan poco don de elegir, parece claro que la pareja de centrales estará formada por Pablo Sicilia y Ezequiel Luna. Jugué tres, los tres que jugué de titular. Hemos ganado dos, empatamos uno y la verdad que uno se va contento porque sé que es un partido muy especial. El argentino se ve, como la mayoría de sus compañeros, en la complicada tesitura de encarar un partido que a buen seguro supondrá su despedida. La verdad no tengo ni la menor idea porque tampoco ni lo he pensado o nada, así que a mí me gustaría seguir, me quedan dos años más, así que hoy en día yo pertenezco a Tenerife. Habrá que esperar un poco más para saber si Kitoko y Aragoneses, ambos entre algodones, llegan a tiempo al derbi. Incógnitas que se desvelarán este viernes cuando el técnico facilite la lista de convocados.